y seguimos con las actualizaciones de HyperOS para tu teléfono de Xiaomi esta vez vamos a actualizar la aplicación del reloj completamente en español y también vamos a actualizar la aplicación del calendario que por cierto se ve bastante bonito así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video e iniciamos rápidamente con este video y siguen con las actualizaciones y nosotros seguimos con estos dos modelos Redmi Note 11 Pro versión 4G y Xiaomi 12T Pro recuerden que en ambos dispositivos está funcionando está funcionando por aquí como ustedes pueden ver el nuevo centro de control de HyperOS además también chicos en el video anterior actualizamos a la nueva galería del HyperOS también funcionando en el Redmi Note como en el Xiaomi 12T Pro así que no hay ningún problema por ese lado está funcionando en teléfonos de la gama media como en de la gama alta pero recomendado que sea Android 13, MIUI 14 para que puedas instalar estas aplicaciones ahora lo que vamos a actualizar es algo bastante interesante y es que vamos a actualizar dos, dos, dos aplicaciones chicos la primera de ellas va a ser el calendario aquí primero vamos a ver cómo es que se ve el calendario se ve de esa manera y ahora nosotros vamos a ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción de calendario y es uno que les va a aparecer de esta manera HyperOS Calendar Fersabala le damos tap en descargar este archivo es bastante pequeño así que estoy seguro que va a descargar súper rápido como ustedes lo pudieron ver 14 MB y le voy a dar tap directamente desde aquí en abrir este calendario chicos parece estar completamente en chino sin embargo no es así hay opciones que aparecen en inglés e incluso creo que hay algunas opciones que también aparecen en español de todas maneras recuerden que lo pueden desinstalar las actualizaciones sin ningún problema análisis de virus si la app es fake y problemas de incompatibilidad está funcionando perfectamente así que ahora le voy a hacer tap donde dice abrir y ya está así es la diferencia del calendario y así es como se ve el calendario por aquí he salido en la parte de atrás ustedes pueden ver que ahora me aparecen nuevas opciones aquí nos aparece el lunar date nos aparece en chino nosotros dominamos muy bien el chino chicos y aquí nos aparece una opción más que no nos viene por defecto en los teléfonos de Xiaomi y que es este más aquí en más yo puedo agregar más eventos como un evento creo que la opción de voz no sé si está funcionando completamente la opción de agregar cumpleaños la opción de agregar aniversarios y la opción de hacer una cuenta regresiva para alguna fecha o incluso para fin de año tener un countdown o una cuenta regresiva de cuántos días falta para fin de año etcétera entonces está funcionando esto no sé qué tanto me falta agregar algunos permisos ahí nosotros podemos agregar allow permissions y qué más podemos hacer creo que por lo demás está funcionando todo correctamente cuando yo voy aquí por ejemplo al día 19 aquí me aparece día 17 pero qué es lo que pasa si yo estoy haciendo en 19 y 27 por qué se queda en 17 y es que 17 nos indica que es la fecha en la que estamos ahora incluso las animaciones ustedes pueden ver que ha modificado bastante bien entonces aquí nos va a aparecer la fecha que nos encontramos nosotros para que no nos confundamos si es que hacemos tap en el 6 y quizás alguien diga oye tu calendario está mal aparece en el 6 no aquí abajo me aparece la fecha real ahí ustedes lo pueden ver esa es la fecha real las animaciones como pueden ver ha cambiado incluso si hago tap allí me aparece un almanaque completamente perfecto se ve bastante bonito chicos ahí ustedes lo pueden ver incluso puedo ir cambiando de año a año año a año ahí ustedes lo pueden ver 2030 está funcional está perfectamente bien deslizo hacia abajo y me aparece nuevamente la fecha y si yo hago tap aquí me va a llevar al calendario correcto donde yo estoy 100% funcional no está lag no está bug parece que en HyperOS han modificado mucho más ahora chicos todavía eso no es todo vamos a actualizar ahora el reloj ya que cuando vamos a la opción del reloj nos aparece de esta manera ahora vamos a hacerlo con la nueva actualización cuando ingresen al link de abajo del reloj les va a aparecer algo así como este HyperOS reloj Fersabala recuerden estas opciones están subidas directamente por mi y ustedes van a ser los primeros en probar estas nuevas actualizaciones o las novedades que acaban de salir con HyperX ya descargó son 20 megas le voy a hacer tap directamente desde ahí actualizar recuerden siempre tener actualizada su aplicación de seguridad para que les aparezca estas nuevas tres opciones en la parte de instalación cada vez que ustedes instalan una nueva aplicación análisis de virus si la app es falsificada o si hay algún otro riesgo o problemas de incompatibilidad muy bien listo ya está le voy a dar tap en abrir y así es como me abre ahora el reloj miren chicos realmente se ve diferente los iconos de aquí han pasado a la parte inferior en HyperOS e incluso ahora me aparece el nombre estos han ido un poco más abajo y en la parte superior ahora aparece el nombre ahí ustedes pueden ver aquí en qué opción estoy solamente sé que estoy en la alarma por esta parte sin embargo acá ya me aparece alarma e incluso si voy al reloj me va a aparecer reloj y cuando yo voy aquí no me aparece eso chicos si voy a cronómetro me aparece cronómetro y aquí ni siquiera me aparece el título de cronómetro así que no podría saber qué es cronómetro incluso el icono de iniciar el cronómetro ha cambiado son cositas pequeñas pero que le ayudan que el sistema operativo se pueda ver mucho mejor ahí ustedes lo pueden ver funcionando y cuando me voy a temporizador también me aparece temporizador en la parte superior como ustedes pueden ver está 100% funcional e incluso yo lo podría deslizar también de la misma manera sin ningún problema los menúes están todo en español ahí ustedes lo pueden ver en el caso del reloj está completamente en español y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete al botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado no olvides dejar tu comentario para que youtube recomiende este video a más personas y nos vemos la próxima recuerda soy Fer Zavala chao chao